Somos las alumnas del sexto semestre, mi nombre es Paola, Margarita, Yagelín y mi compañera Brenda. Y realizaremos una actividad de ciencias de la comunicación que vendría siendo un oficiero. Todos los alumnos del estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Salas y los invito a que permanezcan en sintonía con nosotras, ya que les ofrecemos las noticias más relevantes del día. Comenzamos con la noticia municipal. Elementos de la policía estatal detuvieron en la cabecera municipal de Pánfilo, Natera, a un hombre con varias dosis. Autoridades estatales y municipales informan que la tarde de este martes encontraron a cuatro personas que fueron agredidas con armas de fuego, de las cuales dos perdieron la vida en el lugar de los hechos, uno falleció en el hospital y el otro resultó herido. A continuación vamos con mi compañera Yagelín, la cual participarán Amparo Dávila, Jorge Volpi y Alejandro Toledo, que son algunos de los autores que participarán en la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2018, que se realizará del 25 de mayo al 5 de julio como parte de la apuesta del gobernador Alejandro Tello Cristerna para incentivar la cultura y la formación de lectores, escritores y públicos. Regresamos al día de hoy y les presentamos que los aspirantes a puestos de elección popular en el proceso electoral ofrecen propuestas pobres desde el ámbito nacional hasta el local, advirtió el director de la Universidad Académica de los Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Raúl Delgado, en la Mesa de Análisis Política Electoral en México 2018. Vamos a ir a Margarita al clima. Vamos a ir a Margarita al clima. Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tamasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo están a una temperatura de 35 a 45 grados centígrados. Por otro lado, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Durango están a una temperatura máxima de 40 a 45 grados centígrados. Regresamos a la política. La candidata a la diputada local de Guadalupe por el tercer distrito del partido verde ecologista, Carol Casillas, expresó su disgusto en contra del partido revolucionario institucional. A continuación, vamos con mi compañera Brenda, que está realizando una entrevista a... La política es la más abordada en la actualidad. Realizaremos una entrevista a la señora... ¿Me refieres a la política? Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a elegir a nuestros representantes para el futuro de nuestra familia y el de nosotros mismos. ¿Qué partido se le hace mejor para que gobierne nuestro país? El partido del PAN, porque trae mejores propuestas. ¿Le han obligado a votar por algún partido político? No. Porque el voto es libre y secreto y creo que nadie puede obligar a nadie a votar. Muchas gracias. Estudio con nuestra compañera. Ahora vamos a los espectáculos. San Universal eligió a las seis finalistas que disputarán el lugar para representar a México en Miss Universo. Las representantes de Colima, Guerrero, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Tabasco llegaron a la final. El próximo domingo, 3 de junio, a las 20 horas, por Azteca 13, se conocerá la ganadora del concurso, quien también nos corte y regresamos. Continuamos en lo internacional. Claudia Gómez era una joven de Guatemala de 19 años, a la que mató de un disparo en la cabeza un agente de la patrulla fronteriza. Ahora vamos con mi compañera profesorio. Se dará a conocer la prelista de 28 jugadores rumbo al Mundial Rusia 2018. Antes del 4 de junio se dará a conocer la lista definitiva de los 23 que asistirán a la justa mundialista. Porteros, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, José de Jesús Corona, defensas, Carlos Salcedo, Néstor Aguayo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Oswaldo Alaniz, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Miguel Ayur y Hugo Ayala. Mediocampistas, Jesús Molina, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Jonathan Losantos, Andrés Guardado, Marco Fabián, Giovanni Dosantos y Eric Gutiérrez. Delanteros, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Carlos Vela, Javier Aquino. Regresamos al estudio. Esto fue Zacatecas te informa. Nos esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias.